Salud. Ah, gracias. Ok, nos dejaron entonces al oeste. Bueno, hasta cierto punto queremos tratar de hacer lo mismo e investigar dónde están los vehículos. Vamos entonces a ir hacia el oeste por la carretera y vamos a tratar de darle un poco la vuelta. Ok. A ver si entonces podemos... Mira el mapa para que tengas una idea. Sí, sí. Por aquí por atrás y luego hacia arriba. Sí. Voy contigo. Trata de pegarte a las paredes en vez de ir por el medio de la carretera. No. 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 ¿Sigues? Sí. A veces mientras uno se mueve uno cree que ve gente moviéndose y cuando mira bien más de cerca son árboles o algo así. Recupera restamina un poco. Ok. Sí, pues busca a Kogar y recupera entonces. Yo ando full. Ok. Ok, voy. Espérate, un momento. Dame a subir el volumen porque no sé si escuché algo. Tal vez no fue nada. Creía haber escuchado algo para el noroeste, una voz, pero no he escuchado nada. Ok. Tal vez. Bueno. Estoy en dirección hacia la montaña. Básicamente hacia 60 grados. Vamos a ver. De repente hasta 140 grados. Y así me vas a dejar su mente. Si a ti da agua. Se necesita hacer lo anterior. Desearon caję a la or heals. Continua. Si. Tampocas. Företí. Vamos un poco más para...hacia acá. Voy a poner el tent también allá arriba. Ahí está, mira, se me agotó. Bueno, la parte de arriba se ve bien, o sea, se ve bien. Voy a poner entonces el tent aquí mismo. Básicamente para esta ciudad me parece tan acá abajo. Ya vi uno de los camiones y veo patrulla. Hoy hay también uno, tú dices este, ¿no? Ese. Sí es. Sí. Dame...voy a tratar de marcarlo en el mapa. Está al lado de Newspapers, al lado de la iglesia. Espérate. Ok, creo que entonces, a ver si puse el marcador bien. Te asomaste mucho, te vieron. Te dispararon a ti, no fue a mí. Trata de encontrar dónde están los que te dispararon. Usar Advanced Movement para... Están acá de este lado los que me vieron. Sí, sí, sí. Voy. Tumbe a uno. Ok, ya marqué uno, voy para allá. Me maté el que está aquí, pero creo que era otro. Están en la base de la montaña, están lejos afuera, abajo. ¿Dónde? Aquí estaban, aquí abajito en la montaña. Te llamé a uno. Agáchate, agáchate, agáchate. Estás muy visible, tienes que agacharte. Ok, sorry. Creo que nomás era ese. No, usualmente esta gente no da patrulla solo. Asume que hay más de uno. Tengo movimiento de este lado. No veo el ping. ¿En qué canal estás? No, es que estaba buscando, simplemente es que no lo estaba viendo por ahí, pero sí lo escucho. Y mira, sí. Viene de camino. Estaba por ahí, ahora está detrás de este edificio. Pero esa no era la gente que tú le estabas disparando ahorita, ¿o sí? No, la que yo le disparé estaba aquí abajo. Eso viene del sureste. Lo acabo de matar, estaba aquí, en la piedra. ¿Lo mataste? Sí, sí. Bueno, verifica porque los magazines que tú tienes son de 100 balas. O sea, tú no necesitas hacer el reload tan rápido como yo. Ah, mira, mira, mira. Hay uno cruzando esta carretera por aquí. No lo puedo ver porque está tapado por esta casa. Ok. Y mira, por acá hay más, hay más. ¿Pero quieres que dispare ya entonces? Sí, sí, sí. Sí, ya nos hicieron engage y ya esta gente sabe que estamos aquí. Estamos weapons free. Este está por el patio detrás de ese árbol. ¡Eh! Gente, aquí abajo. Uno muerto. Otro acá. Ok. Mate a otro. A veces yo no entiendo esto, aquí hay, acá hay una patrulla. Adiós, espérate. Ellos estaban patrullando y de momento se alertaron. Hay dos. Yo estoy detrás de ti, yo estoy detrás de ti. Ok. Pero no sé para dónde se están yendo. Hay uno detrás de ti. Oh. Ok. Eh, este que está aquí está muerto ya. Ok. La gente se está metiendo para este lado. Si ve, si ve el grupo de gente, yo creo que es bueno saberlo para tratar de entonces usar la granada. Mira, para que tengas una referencia, esta carretera aquí, la distancia a donde está este ping ahí, 205 metros. Ok. Voy a bajar a ver si tiene alguna mira el que mate aquí abajo. Eh, ok. Trata de hacerlo rápido entonces. Eh, hay gente por la carretera. No lo veo por un árbol. Oh. Soy yo disparando. ¿Tú disparaste? Sí, sí, sí. Esta es la carretera. Lo perdí, lo perdí. Ahora se está acercando demasiado y la base de la montaña lo tapa. Y hay otro por acá que estoy engaging. Ok. Ok. ¿Cuál es el otro camión? Eh, cuando puedas, márcalo en el mapa. Hay un soldado por acá. Reload. Ok. Voy moviéndome para tu lado Agáchate Dispara Trata de disparar agachado Vas a tener mejor pensaría También de esa manera Y eres un blanco más pequeño Para ello Hay uno que está por acá Tapado en el humo Voy para donde te Perdí el del lado de acá Un ping Un ping Por aquí Ok lo veo Ok muerto Me dieron Otro muerto El viento El viento está apuntando en dirección hacia el suroeste Shift K Te muestra una flecha con dirección del viento Y cuán fuerte Ok Ok que pedo Pudiste marcar el camión en el mapa Si pero no es este que está aquí no verdad Reload Espérate Espérate Ok no Ese 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 Ok good good Yo voy entonces Mientras Yo voy a tratar de bajar A ver si entonces puedo eliminar El El camión o algo Cúbreme entonces desde aquí Porque ya esto está un friquín riguero Ten cuidado que no te embosquen por la espalda Sí 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 Uno de los errores que tiendo a cometer Y estoy tratando de no hacer eso Es que tiendo a esperar mucho para hacer algunas cosas Es como que hay que push mientras esté el chance No sé Sólo estoy de camino Te estoy viendo y se ve limpio tu frente Sí Yo estoy pendiente a la base de la montaña Porque si se acercan demasiado tal vez no los podemos ver Yo voy a tirar smoke al frente del En la carretera Ok ok Si tienes la opción de acostarte en el piso Gracias 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 breat Mira le puse un timer de quince segundos Me cajeron tres Ok, estoy alejandome del vehiculo Cuidado Ok, estoy subiendo a la montaña otra vez Si, 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 tenemos gente por aqui, por este lado No los logro ver Ok Gracias gracias De vez en cuando mira para tras tuyo Que a veces esta gente de la vuelta tambien No te enfocan en un solo lado Traje First Aid de Allao tambien, te voy a dejar algunos a ti Eh, vehiculo, vehiculo Norte, noreste Refuerzo, tienen que ser refuerzo ¿Puedes marcar? No lo veo, lo escuché Ok, por aqui Disparale, disparale, disparale Entrales a tiro rápido Que no podemos dejar que baje gente de refuerzo No veo el vehiculo No veo el vehiculo, donde esta el vehiculo Esta aqui Ah ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo No veo el vehiculo No veo el vehiculo No veo el vehiculo Wow Eh, estan disparando para aca De donde, de donde Eh, de enfrente De ahi De por ahi Los que estaban en el humo Probablemente estan muertos Tu ves a alguien Si, hay Ok, esperate Lo veo, lo veo, lo veo Ok, uno down ¿Hay mas? Eh, negativo Eh, negativo Ok A ver Aca, aca Ok, muerto Déjame verificar Verifica tu inventario Cuantas Que te queden magazine Te queden balas Me quedan 4 magazine Esto te digo yo Pendiente a los UAVs tambien Uno y medio me quedan Uno y medio Ok Nos queda el otro camion, no? Si Nos queda el otro camion, no? Si Eh, perdon No worries No worries Esto parece como si estuvieses flotando en el aire para mi Esto parece como si estuvieses flotando en el aire para mi Bueno Tenemos dos por aqui Si, veo Uno y medio Cómo me quedé el golpe ¿Qué? Suena como que hay gente mas cerca Por el oeste Cállate Cállate Ok Alguien tiró una granada de humo Fueron ellos El El que acaba de caer Quítale First Aid si tiene. Nada interesante. ¿Tiene First Aid? Si, creo que si. Bueno, voy a ir bajando en dirección hacia el camión entonces. Ok. ¿Estás ready? Si. Ok. Déjame ver. Ah, espérate. Hay gente por el camión. Creo haber visto a alguien por el camión. Si, mira ahí. Ah, no, espérate. Es el de la reja, no. No, no, no. Ok, tenemos gente por acá. Atrás de eso de agua, del contenedor de agua, en los arbustos hay gente. Si, veo a alguien moviéndose. No puedo disparar, pero vi movimiento. Bueno, voy a avanzar un poco. Hay gente por aquí. Cerca del camión. Yo estoy de camión al camión. Ok. Son dos por ahí. No lo veo, no lo veo. ¿A quién le estás disparando? Acá uno de la derecha ya está down. Ok. Y tienes dos por aquí. Ok. Es que uno lo tapaba la pared, así que no lo podía ver. Están los dos por ahí, por afuerita de esa terraza. Ok. Le di uno. Yo estoy avanzando. Le di dos tiros. Te dispararon, ¿eh? Si, ahí. Por acá, por acá, por acá. Ya lo vi. Estoy buscando cover. Lo vi, lo vi. Muerto. Ok, ok, ok. Gracias. Estoy como a unos 180 metros del camión. Te vas a topar a alguien por aquí. Debe de haber uno. Ok. Déjame ver si puedo ser más precavido, porque hay muchos árboles. Tienes que darte prisa, porque nos están llegando por el otro... Ok. No veo... Ah, ok. Lo veo, lo veo, lo veo. Está por aquí, está por aquí metido. Lo perlí. Acá, acá. Ya lo vi. Lo perlí, lo perlí. Ahí está detrás de estos árboles. Probablemente corriendo para el lado de acá. ¿Intenta avanzar? Si, eso intento. Tumbé un UAV. Están disparándome. No veo dónde. Ah, ok. Bueno, gracias. Ayol te estaba ahí. Sí, gracias. Estiría a 60 metros. 65. En teoría, si no te encuentras a alguien en esta casa azul, tendrías que tener el perímetro... ... Este eres tú, ¿verdad? Este soy yo, Bing. Sí, sí, sí. Veo un movimiento lejos de ti, por este rumbo, así que tienes libre el camión. Sí, pero estoy verificando las partes que tú no puedes ver. Bien. Estoy de camino al camión. Ok. Espera. Tienen movimiento en la parte de... ...de esta área. Una persona. Mínimo. A ver. Son dos, son dos, son dos. ¿Están lejos? Sí. Bueno. Si tú te pones atrás del camión, o sea, no te van a ver. Ok. Pues estoy en eso. Cúbreme. Te cubro. ¿Los tienes por el...? ¿Qué es él? Me pegaron un tiro. Algo me dio. ¿Qué es él? Yo no fui. Te estoy cubriendo. No sé qué pasó. El tipo mío se le fastidió la pierna aquí. Yo creo que arma me jugó un truco malo. Ok, tumbé el que te estaba disparando en teoría. Ok, gracias. Por el humo verde tenías uno. ¿Otro? Ay, espérate. Cayó. Ok, sí. Es que esto me hizo un truco y me puso esto donde no lo puedo... Ok. Puse 30 segundos. Corre. Sí. En eso voy. Este no se debió haber lastimado con eso. Eso fue bien. Estoy alejándome. No, no se accedió. No, no se accedió. No, eso no es Jason. Aún excepto los datos. ¡No, no es. Este todavía está sangrando la pierna, what the hell Déjame ponerme un turniquete porque vengo y me desangro antes de llegar para allá Ok, vamos Ok, vamos Recupera la estamina Cúbrete en las piedras que tienes ahí al lado Ok Puedes ir caminando derecho, o sea, no tienes que ir agachado por el momento Yo creo que ir agachado te consuma un poco más de estamina también ¡Ey! ¿Tú me disparaste? No Mira Viste tú Sí, 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 fui yo Es que te vi que tienen la pistola con el silenciador en la mano No Me voy a reír como de momento haya gente ahí adentro y tú vayas a dispararle y escucha un Yo iba a disparar para adentro del edificio y no sabía que había una puerta por el otro lado Casi te disparo a ti Yo estoy seguro de que tú mataste más de siete Yo no sé Sí Estoy seguro también yo de eso No Estoy seguro de que matemáticas te voy a gustar fatula No 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 No